El Centro de Jubilados está organizando una cena baile para el próximo sábado con un motivo muy particular. Sí, buenos días. Sí, justamente vamos a festejar 30 años del Centro de Jubilados, ya que fue fundado el 14 de abril de 1984, y bueno, así que nada más que nosotros lo adelantamos un poquito. Es el 14 de abril que es la fecha de, ¿cómo es? Que se inauguró. ¿Y qué es lo que se está preparando para el próximo sábado? Bueno, estamos, como siempre, estamos preparando una cena, ya te digo, un motivo muy especial, y bueno, el menú es pollo, asado vacío, ensaladas, postre, tienen que traer cubiertos completos, y como es, las tarjetas ya están a la venta y el valor, la bebida parte, y el valor es 100 pesos. Tuvimos que va a montar un poquito por los costos de todas las cosas, como aumentaron. Y para bailarlo tenemos un grupo tornado. Así que va a ser con baile y todo para festejar a lo grande. Sí, como siempre, como siempre. Y acá todo lo que sea para diversión, para la gente mayor está. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para poder adquirir las tarjetas? No, no, hasta el mismo sábado. No, no hay problema. Hasta ahora tenemos más o menos 120 vendidas. Así que yo calculo que entraremos las 135, 130, 140, hasta 140 vendemos. Ya no queda más lugar. Bueno, y esto va a ser el sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 21 y 30. Así que, bueno, los esperamos a todos, los que nos quieran acompañar en este día, se lo vamos a agradecer. Y también hay algunos viajes programados para los próximos días. ¿Cuáles son las ofertas? Sí, bueno, mañana está saliendo uno a Salta, o sea, el 8. Después tenemos para mayo un viaje a las Termas de Río Hondo. Y para el 13 de julio tenemos un viaje a las Cataratas, que ahí ya tengo como 20 anotados. Estos viajes son con empresa Pedraza. Así que, bueno, los que quieran viajar, que se acerquen por acá, nos entregan una seña, y bueno, después lo van pagando de poco hasta 10 días antes de la fecha. ¿Qué valor tienen estos viajes? Bueno, el de las Termas tiene 3.100 pesos. Y el de Catarata, que son 7 días, 4 noches, tiene excursiones incluidas, con media pensión. Hotel El Libertador, lado argentino, 1.810 pesos. ¿Y para el de las Termas todavía hay lugar? Sí tengo, sí. Sí, todavía quedan lugares, sí. Así que, bueno, cualquier cosa que se acerquen y acá los vamos a atender y los vamos a notar y no hay problema.